El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Aquí en los Jueves del Salón Celebrity, claro que sí Así es de que no se te olvide, suscríbete a la página El Rincón de la Entrevista, claro que sí Para que vean todos los videos de aquí en Salón Celebrity Así es de que vámonos, vamos a bailar esta noche al ritmo de la cumbiaba, claro que sí Para que toda la banda lo baile, lo goce al estilo y sabor, sensación medina Así es de que todo el mundo agarrando a su parejita esta noche, vamos a bailar Está con sabor, el ritmo de la cumbiaba Y la organización Chupan Amigos, así tras bailar Ahí está para Raúlito, ve Sí Ahí está para Raúlito, ve Oñito Rompete sus estrellas Ahí está para Raúlito Ahí está para Raúlito, ve Sí Listo ya ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, muy bien.